Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general, estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo un videíto, la verdad que bastante interesante, de estas típicas colecciones o estos típicos sets cortos que, bueno, pues ya son, diría, habituales de la marca Tops, ya sabéis, relacionados con las competiciones europeas, Champions, Europa League, Conference y lo que vamos a abrir 100% va a ser esta cajita de Tops Simplicidad, que ya abrimos el año pasado alguna en el canal y tuvimos mucha suerte con una firma que nos salió, si nos sale otra firma este año, pues sería una locura, estaría muy bien porque suelen ser firmas muy interesantes las que salen y luego os voy a enseñar también este set, también de Tops, de el Manchester City que este ya está abierto, ¿vale? No me pude esperar y lo abrí, ¿vale? Así que os enseñaré un poco lo que me ha salido en este set Si queréis conseguir este tipo de colecciones, pues os recomendaría que estéis atentos a las redes sociales de Tops España porque es la forma, ya lo explico porque me lo habéis preguntado alguna que otra vez es la forma de enterarte de cuándo van a salir estas cosas a la venta No obstante, luego cuando salen hay que estar muy rápido porque suele costar bastante conseguirlas de todos los sets que van saliendo, pues es a veces complicado conseguir algunos por ejemplo, el de Lights Out de Fórmula 1, que pues yo lo quería conseguir, no pude conseguirlo y así me ha pasado con muchos, ¿vale? Pero, ya digo, si estáis atentos y demás podéis encontrarlos en la web de Tops Así que nos vamos a ir a la mesa, vamos a empezar con esta cajita de Tops Simplicidad a ver si tenemos suerte o no Bueno, pues aquí estamos por la mesa, ya digo, la colección esta de Tops Simplicidad a mí me parece muy bonita, ¿por qué? Porque la imagen, como su propio nombre dice pues está buscada con bastante simplicidad o imágenes que en cuanto a su diseño no son muy barrocos, no están muy recargados y ya digo, salió la temporada pasada por primera vez, esta es su segunda edición y veremos, a ver, vamos a ver si tenemos suerte con el tema de las firmas y demás Lo que sí que te aseguran, ¿vale? Que viene aquí, son dos cartes paralelas, o sea, dos paralelas garantizadas en la caja y luego cartas autografiadas en cajas afortunadas no sé si el rango era de 1 o 3, ¿vale? Un autógrafo cada tres cajas por lo tanto no tiene por qué, no tiene por qué ser que nuestra caja traiga autógrafo ojalá sea así, ojalá sea así, pero ya veremos, ¿vale? Así que vamos, si conseguimos abrir los sobres Ahí está, y primer sobrecito Como veis, un diseño, pues, simple, ¿vale? Se destacan los colores únicamente del jugador Pero vamos, muy, muy chulo Aquí tenemos esta primera cart de Phil Foden ¡Uh! Tenemos por aquí a Vinny Jr. Ahí vemos, Vinny Jr. con el Madrid Perfecto Ojo, este Vale, esta es numerada, ahora la vemos Tenemos por aquí a Musiala con el Bayern Ahí vamos, ¿veis? Fondo en blanco y negro El jugador, bien En color, salvo esta que veis ahí con forma rainbow Que está numerada 10 de 99 de Pautor, ¿eh? Nuestra primera numerada, ya sabéis que nos garantizan dos Y lo que no nos garantizan es la firma Que ojalá nos salga Luego tenemos por aquí a Donnarumma Ahí intento que veáis un poco los brillos y demás Porque de la forma que está hecha la carta Pues es complicado enseñárosla De tal forma que podáis apreciar realmente Como es esta carta, ¿vale? Ahí veis a Donnarumma Y tenemos a Alexia Putellas Que en este caso Ahí vemos la jugadora del FC Barcelona Es una carta completamente en blanco y negro ¿Vale? Así que, bueno Pues en este caso Bastante curioso Como veis Ahí vemos Con la propia descripción de la jugadora En español Si no recuerdo mal Cuántas Es que no estoy seguro De cuántas cartas diferentes tiene la colección En el año pasado No sé si eran 40 ¿Vale? No sé si eran 40 No sé si en los sobre lo pone No pone nada Ahí está El año pasado sí que Bueno, recuerdo No, conseguí todas las diferentes que había ¡Uy! Que bien me viene esta Que bien me viene esta No sé si es una especie de insert Ahí está Erling Haaland Que bien me viene esta Para la colección de Haaland Me viene muy, pero que muy bien Ahí vemos Esta de Haaland Luego por aquí abajo tenemos Ahí está Una limitada Bueno, una numerada Ahora la veremos Ahí tenemos a Haaland Luego tenemos una leyenda Que es Ricardo Kaká Ahí está con el Milan Buena Buenísima etapa Buenísima etapa aquella Luego tenemos este Ferran Con diferentes colores Ahí veis Estos especies de rositas púrpuras Numerada a 8 de 49 Segunda numerada que nos sale Segunda numerada de equipos españoles Así que genial La dejamos por aquí Al lado de la de Pau Torres También tenemos a Noa Lange Con el Brujas Que bueno Hizo una primera fase de la Champions Muy buena Pero al final el equipo Se diluyó Y ha caído Con Vamos Con todas las de la ley Contra el Benfica Ansu Fati Sí que es cierto Que estamos viendo Que hay bastantes cartas Que tienen Por ejemplo Las leyendas Sí que recuerdo el año pasado La de Xavi Alonso Que eran con este Con este tipo de colorcito ¿Vale? Y no recuerdo yo Que hubiese tan Bueno había en blanco y negro Pero no recordaba yo tantas Aquí tenemos esta Ansu Fati Y luego por aquí tenemos Al Héroe Sané Ahí lo vemos Con el Bayer De Múnich Pues nos quedan Cuatro sobres ¿Vale? O sea que todavía la firma Es una posibilidad ¿Vale? Aunque No sé Yo no tengo mucha confianza Normalmente en este tipo de set De que haya suerte Con Las firmas No obstante Veremos a ver Tenemos Otra del City Con el mismo diseño Que la de Haaland Y es una rookie card De Julián Álvarez Julián Álvarez Ahí está Actual campeón del mundo Así que Carta Top Continuamos con Fede Valverde Fede Valverde Con el Real Madrid Muy bonita Me encanta Muy bonita Ya sabéis Bueno soy del Madrid ¿Qué os voy a decir? Esta de Gaby También Muy curiosa Me está dando la sensación Que todas las del FC Barcelona No sé si habréis fijado Galicia Putellas Ehh Ehh Ansu Fati Gaby Nos están saliendo En blanco y negro ¿Vale? Bueno No sé si tendrá que ver O no tendrá que ver Luego tenemos A Fabio Carballo Rookie Card Ahí la vemos Con el Liverpool Y vamos a ver Por aquí tenemos A Rafa Silva Con el Benfica Ahí está Muy chula Bueno pues de momento Me está gustando Bastante la colección ¿Eh? Bueno ya me gustó En su año pasado Y este año Tiene la misma pinta Con imágenes Bastante bien seleccionadas Y con un diseño La verdad Que a par que básico Es bonito Es bonito Tenemos por aquí A Nkunku Con el RB Leisbig Ahí está Tenemos Este Pau Torres Que ya veis Ahí lo tenemos Esta sí que es cierto Que a mí me gustaría más Que viniese el jugador En amarillo Creo que Destaca bastante La equipación amarilla Y estaría guay Joaquín Con el Betis Ahí está También Muy bien Muy muy bien Otra de estas Bueno Esta es una pasada Leo Messi Ahí vemos Leo Messi Con el PSG Muy bonitas Estas que están saliendo Como estilo película Por así decirlo Muy chulas Y Rafael Leao Pino de delantero También Con el Milan Muy bonitas A mí estas que vienen Con la equipación Y con el jugador En color Me encantan Me encantan Vale Pues vamos con el siguiente sobre Dos últimas opciones De sacar una firma Ojalá Ojalá Pero de momento Ya habéis visto que no Tenemos otra de estas En forma de película Que es La de Neymar Que está lesionado Esta temporada Ya lo que queda de temporada Por aquí tenemos A Mohamed Salah Con el Liverpool Gonzalo Ramos Ahí está Con el Benfica Andrés Iniesta De los Jugadores leyenda Por así decirlo Del FC Barcelona Como veis Una especie de sepia Diría yo La tonalidad Muy chula también Y ojo Del Madrid Ahí está Del Madrid femenino En este caso Ester González Ahí lo tenemos Bueno Pues vamos con el Último sobre Que ahí vemos Que nos va a salir Mbappé Si fuese una firma De Mbappé Esto ya sería Una locura Pero yo creo que ya no tiene pinta Que vaya a salir la firma El año pasado recuerdo Que me salieron los primeros sobres Por eso estoy bastante tranquilo De que no va a salir Firm Pernil Harder Ahí la vemos Con el Chelsea Harry Kane Con el Tottenham Luego por aquí tenemos A Aitana Aitana Es Aitana Si no me equivoco Con el Barça En este caso Con color De equipación Luego tenemos A Luis Figo Luis Figo Con el Real Madrid De estas Cards así Estilo leyenda Muy chula Y por último Tenemos Como ya veíamos A Kylian Mbappé Ahí está Kylian Mbappé Con el Paris Saint Germain Pues bastante buen Sabor de boca Me deja Esta Top simplicidad Vale Ya me la dejó El año pasado Evidentemente Si hubiese salido Una firma Hubiese sido Mucho mejor Hubiese dicho Bueno Esto es una locura Vale Pero bastante Bastante contento Con el set Y ahora Os voy a enseñar Este del PSG Que también está chulo También te garantiza Dos cartas paralelas Vale Y que tampoco Te garantiza El autógrafo Bien Este ya digo Que ya lo abrí Vale Pero bueno Os lo enseño Porque puede que os mole También Y que lo veáis Fijaos Tenemos el Etihad Este idioma Una de las cartas De la colección Vale Y este He de decir Que me gusta Bastante menos Que este Que os acabo de enseñar De simplicidad Mary Fowler Ederson Como veis Las cartas básicas International Citizens Tenemos a Rubén Díaz Con la bandera de Portugal De fondo Otra de Rubén Díaz La básica Y la Una de las numeradas Que nos salió Es esta 91 a 99 De Calvin Phillips Vale No tuve mucha suerte Tampoco con esta caja Yo la compré Evidentemente Al tener colección De Haaland Pues dije Mira Si tengo suerte Y me sale un Haaland Firmado Eso ya sería una locura Y al menos Que me salga Que me salga alguna cartita De Haaland Y demás Kevin De Bruyne Por aquí Julián Álvarez Que nos ha salido En la anterior también Otro Kevin De Bruyne Y estas que son Bastante bonitas De iconos Que son Richards Y por aquí Y por aquí tenemos A Robbie Fowler Con el City También De cuando Bueno El City No era tan Tan conocido Como es actualmente Luego tenemos A Emerick Laporte Otro rookie Aquí lo tenemos Que se llaman Blue Moon Estas cartas Wilson Esbrand No le he visto jugar La verdad Si os soy sincero Estefan Ortega Lauren Hemp Y Clay Gundogan Y la otra especial Que nos ha salido Pues es el jugador De la selección española Rodri Numerada A42 de 49 ¿Vale? Bueno Pues tres sobrecillos más En los que Nos salió Nathan Ake Cole Palmer Esta Que es un dúo ¿Vale? En el que viene Lauren Hemp Y Erling Haaland Ahí lo vemos Bernardo Silva Otro icono Que es Yaya Ture Este si que es Bueno Es un icono Bastante conocido Por todos Y por aquí Chloe Kelly También En su carta básica Y los dos últimos sobres Yo ya me estaba empezando A preocupar Digo no me sale la básica Ni siquiera de Haaland Pero Ya veréis que si que salió Rico Lewis Wanchope Ahí está Vicky Losada Erling Haaland En su carta básica Ahí lo veis Shaw Y Julian Álvarez International Citizen Con la bandera Ahí veis de Argentina Y el último sobrecito Pues teníamos a Kyle Walker Rico Lewis Rookie Card John Stones Rodri Leila O'Wabi Y Manuel Akanji Pues estos han sido Los dos sets Que os he enseñado Vale Y que espero Que os hayan gustado ¿Por qué no decirlo? Es muy difícil Que nos salga Messi Que nos salga Cristiano Que nos salga Una firma de Haaland Una firma De algún jugador De Madrid Es muy difícil Pero últimamente Cuando digo estas cosas Pasan Así que Bueno Lo que quiera salir Será una locura No sé ni cómo Abrirlo Ni nada O sea realmente Me parece Una cosa loca Esto que vamos a hacer Hoy aquí Así que Vamos a ver Abrimos Muy Pero que muy bonita La caja ¿Vale? Muy bonita Ahí la veis Me parece Brillante Evidentemente La caja Y por aquí Lo que os decía ¿Vale? Así que Vamos ahí Vale Y aquí tenemos El sobre ¿Vale? Ya veis Un único sobre No hay más O sea es que no hay más Venga Ahí está Vale Vamos a ponerla Así No sé qué es lo primero Que saldrá Ni lo último Vale A ver Primera carta Que tenemos De esta Incepción Incepción ¿Vale? Como lo queráis llamar Bueno Hoy no está la pronunciación Muy allá Porque es que Los nervios al abrir Cosas de estas Son los que son Aquí vemos Star Quality Llamar Museada ¿Cómo os explico? ¿Vale? Es que no quiero que se vea La siguiente Pero me gustaría Que viéseis Ahí está El grosor De estas cartas ¿Eh? Fijaos el grosor Y os voy a enseñar Pues por ejemplo Una de estas Del mundial ¿Vale? Para que os hagáis una idea Que diréis Ostras Siete cartas Pero es que La calidad Es especial ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar Que no se vea La de abajo Para poder enseñaros La trasera Y demás Pero es que no tengo así Nada a mano Vale Vamos a usar Vamos a usar Un sobre de estos ¿Vale? Hacemos así Ahí A ver A ver Que no se vea ¿Vale? Pues ahí está Aquí tenemos esta Primera Que creo que es básica ¿Vale? Ahí está Jamal Musiala Bayer Múnich Midfielder Nos viene Algunos datos Sobre el jugador Y demás Y como veis Fijaos el grosor Una Pedazo De carta Ahí vemos Pues primera Este Musiala Seguro que vosotros Estáis nerviosos También O sea Estáis viendo esto Y estáis tan nerviosos Como yo Vamos con la siguiente Ahí ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Uh! Nico Nico Del FC Barcelona Además Rukicard Ahí está Nico Rukicard Ponemos esto por aquí Ahí lo vemos Bueno Un auténtico pro Y tenemos Ahí está A Nico González Con el FC Barcelona Que ya sabéis Que bueno Está cedido Viene el logo Del Europa League Esto corresponde A la temporada pasada ¿Vale? Ahí vemos Y es la segunda básica Que nos ha salido De las De las que hay Pues ahí está La segunda Básica En este caso De Nico Rukicard Ahí vemos Debut el 29 de septiembre De 2021 En el Benfica Barça Ahí vemos Muy Muy bonita También Muy bonita Pues ahí están Las dos primeras Que nos han salido Y vamos a ver Que hay por aquí Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Esta es numerada La 90 De 99 Y cuidadito Que me están viendo Con cara de Ser del Barça Pero bueno No me voy a quejar Gabi Numerada A 99 Rukicard También Ahí vemos Del FC Barcelona Pues bestial Es preciosa 90 de 99 Este Gabi Ahí veis 90 de 99 Maravillosa la card Muy Pero que muy bonita Vale Esta ya es Numerada Como veis Esta es numerada De momento Dos del Barça Una del Bayern Vamos con la siguiente Vamos a ver Una mano por ahí Un brazo Del Inter Numerada A 50 Tenemos A Robin Gussens Ahí está Vale Vamos a tapar Esto por aquí Y También A ver ahí Vale Muy bonita Evidentemente Pues ya no es un jugador Que me haga tanta ilusión Por ejemplo Estos del Barça Bueno Son de la Liga Española Son de la Selección Española Me gustan Vale Me mola que me salgan Pero bueno Aún así Fijaos Los brillos O sea Esto tiene relieve Una barbaridad 41 de 49 El jugador del Inter de Milán Sabéis que tiene que venir Un autógrafo No sé si vendrá en esta O vendrá En la última Vale Vamos a ver Lautaro Firmita de Lautaro Ahí está Pues ha venido en esta La firma Ah quedan dos Quedan dos Por ahí abajo Pues ya tenemos la firma 30 de 99 Lautaro Martínez Star Quality Del Inter Pues han venido dos del Barça Y ahora dos del Inter Un gran jugador Veremos a ver que tal Mundial hace Puede ser uno de los nombres del Mundial Sin duda alguna Así que una firma Muy guapa Lautaro Evidentemente Top Certified Autograph Isu Vale O sea que esto está Firmado por Lautaro Con un boli Y con su mano Vale Ahí está Bueno Vamos con la siguiente Venga va A ver A ver Tenemos por aquí Básica Básica Vamos a dejar por aquí a Lautaro De Diogo J Diogo J Con el Liverpool Vale De la básica Evidentemente nos tenían que salir una más Son siete en total Vale Ahí está Diogo J Y Vamos a ver La última A ver No, 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 no Sabéis quién es este tío Wow Qué barbaridad Highlights Real Madrid Karim Benzema Pues contentísimo me quedó Karim Benzema Del Madrid Qué barbaridad Qué preciosidad De carta De Benzema Qué os parece Highlights Ahí está No es De las básicas Como puede ser Esta de Diogo J Y la de Musiala Que hemos sacado Es como una especial O algo así De Benzema Que es Una maravilla Maravillosa Pues nada Esto ha sido Fijaos Aquí dejamos a Karim La Mi cajita De Inception De Inception Vale Que de verdad Es una maravilla De colección Y que pocas veces Se tiene la oportunidad De abrir Bueno pues hasta aquí Este unboxing De la Top Simplicidad Y el repaso A lo que conseguimos En la caja Del Manchester City Espero que os haya gustado Mucho Y sobre todo Que hayáis podido ver Pues como son Estos sets de tops Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Por estar en un nuevo vídeo Recordad que si no estáis suscritos Os podéis suscribir Para no perderos ninguno Y nos vemos en el siguiente Así que nada Un saludo y Adiós Adiós